No time to lose Vamos a intentarlo 28 segundos a menos en el reloj, ok Es un logro que está más o menos, eh Por la... Por la distancia que hay Entre los objetos Y quedan 5 segundos No, no lo voy a lograr Me detuvo ahí mucho ese Ah, sí, 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 no O sea, nomás era conseguirlos No entregarlos, ok No, sí salió el logro entonces Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ok Mucho, muchas gracias Perfecto